Música He corrido tanto que en verdad Me quedé sin aire Y sin estrellas Música Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotica, bailo, llego, manajeo Y las mujeres se dejan envolver El reggaeton de muda con vestido en el amor Música Otra vez que tú me dices que sí Una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante En todo expectante Tan bella que siente Altiva y elegante Música 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 Música